Cayambe, son 137 años de vida, una tierra de hermosos paisajes, de grandes hombres y mujeres que luchan día a día forjando tu grandeza. Tus tradiciones, la gran historia de lucha que está marcada en los jóvenes y emprendedores de esta tierra sagrada. Hoy te saludamos con mucho orgullo en tus 137 años de cantonización.